Ya, no estás tan lejos, buscando la manera de ser feliz Pero ya, mañana tú seré lejos, tantiles y madres por mí Hoy somos los dos Y de la persona, no te encuentras bien Y tu vida fue el primero Que no te miras con tu ego Y de la fortuna es tu primer Soy el más sincero Para ti ser solo tu deseo Yo sé que ganarás de juego Yo sé que ganarás de juego Y de la fortuna es tu primer Y ya, no estás tan lejos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!